Margarita Ni el sol ni el aire caliente jamás uso que al marchita Todos los días me acerco para verla de cerquita Esa flor es el consuelo de muchos enamorados Deshojando sus hojitas ya muchos le han preguntado Me quiere, no, no me quiere porque estoy ilusionado Margarita, Margarita, quien tuviera ese poder Ver tu pensamiento de ti, preciosa mujer Saber lo que estás pensando al mirar a tu querer ¿Quién te puso Margarita? Solamente Dios lo sabe Por tu color y tu aroma te siguen mucho las aves Van a pedirte consejos porque tú todo lo sabes Hay flores que se marchitan Cuando el sol está caliente Menos la flor, Margarita, la que siempre está sonriente Con suelo de enamorados de la gente confidente Ya me voy Ya me voy mi Margarita Con mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama Pa' poder hacer mi nido Se va cantando el jilguero El que siempre te ha querido El que siempre te ha querido